Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esta es Kyoko's Awards y el día de hoy les traigo un especial, amigos. Un vídeo que ustedes hayan votado en Facebook y yo, bueno, aquí se los voy a traer con todo el gusto del mundo. El día de hoy les voy a traer mis libros Guilty Pleasure. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Como siempre en mis vídeos hay que hacer aclaraciones. La primera es que esta es una versión extendida de uno de los vídeos que ustedes votaron en Facebook. La segunda aclaración es que me dio pereza de ir a sacar los libros, perdón, les voy a dejar las portadas aquí en los lados porque ustedes saben que soy un ente lleno de pereza e irresponsabilidad. Y la última aclaración... Es que ya se me olvidó cuál era la aclaración. Ah, ya me acordé cuál era la aclaración. Y la última aclaración y para mí de las más importantes es que a mí realmente no es que me dé vergüenza, o sea, a mí realmente no es que me dé pena decir que me gustaron estos libros, solamente que pues es que el hecho de que lo admitan no quiere decir que es que me enorgullezca pues de que me gusten estos libros, pero por algunos factores que les voy a dar explicaciones en cada uno, estos libros me gustan y puedo decir que aunque tienen todo para que no me guste, pues amigos me gusta y que puedo hacer. Así que declarémoslos como guilty pleasure, aunque de guilty, de la parte de culpa, realmente es que no, no siento mucha. Empecemos entonces con el primer libro de este especial. Este libro yo ya lo nombré en el vídeo versión corta de Facebook, así que no me pienso explanar mucho, estoy hablando de Fanger de Rainbow Rowell. Fanger tiene dos cosas negativas y una cosa positiva y es la razón por la que a pesar de que Fanger tiene toda para que yo odie su trama y su protagonista, no puedo hacerlo porque es que realmente esta cosa positiva me llega al corazón. Empecemos con las dos cosas negativas. Kat es el tipo de protagonista que yo detesto, es tímida, insegura, torpe, la típica chica nueva, a la que el chico que llega y rompe su cascarón y la saca de su burbujita de cristal. Yo ya estoy harta de ese tipo de protagonistas y de por sí que es que Kat y yo como persona no congeniamos en absolutamente nada. La otra razón es porque esta trama de la chica tímida con el chico que la ayuda, que se tiene que adaptar y todas estas cosas, eso yo ya lo he leído un montón. Pero aún así, aún con todo eso, el factor Fanger, el factor fandom, el factor Fuyoshi, el factor fan loca, enamorada y desesperada, ese factor hizo que yo amara Fanger. Me encanta Fanger de Rainbow Rowell y es uno de esos libros de los que yo digo, entiendo porque todo el mundo lo odia, pero yo lo amé, lo amé con toda mi cocona. El segundo libro que es un Guilt to Pleasure y que también ya nombré en Facebook y es un libro que todavía sigo pensando por qué carajos me gustó tanto, si es un libro que tiene todo lo que yo odio, es Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Una corte de rosas y espinas es un libro que tiene muchos problemas. No es solamente el problema, el argumento que ya lo he leído antes, no es solamente el problema de construcción de personajes que también ya los he visto antes y que tienen muchas incoherencias. Y además también tiene un montón de clichés, amigos, que no lo voy a negar. Todo eso reunido con un ritmo súper, súper lento y unas descripciones súper lentas y densas y la pobre protagonista es mensa y media. Pero, amigos, yo amé Una corte de rosas y espinas. Bueno, tampoco lo amé, pero sí que me gustó bastante, mucho más de lo que yo pensé. Porque simplemente es un retelling de La Bella y la Bestia y La Bella y la Bestia es uno de mis cuentos favoritos. Y porque también tiene personajes estreñidos emocionalmente. No estoy hablando de solo el protagonista, sino como que en general todos los personajes masculinos están estreñidos emocionalmente. Entonces me gustan mucho ese tipo de protagonistas también, no lo voy a negar. Y la otra razón es porque, como ya dije antes, a mí me fascina todo el síndrome de Estocolmo. Y en este libro se toca el síndrome de Estocolmo sí o sí. Así que digamos que el desarrollo, el argumento y de los personajes en la historia bajo ese concepto del síndrome de Estocolmo me producía mucho interés. O sea, que yo estaba completamente metida en la trama porque quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Y me sorprendí a mí misma disfrutándolo un montón. El tercer libro, o más bien la tercera saga, Guilty Pleasure, que también ya nombré en Facebook, es la saga de los vampiros sureños de Charline Harris, en la que se basaron para hacer la serie de HBO de Drew Lott. Es una serie que me disfrutó muchísimo. No solo a la serie en televisión, sino, me estoy refiriéndolo, claro, a los libros. Son libros muy frescos, que se leen muy rápido, que realmente tienen personajes bastante pintorescos y unas tramas bastante extrañas. Que sí, que tienen vampiros, lo sé. Y ya sé que he dicho muchas veces que estoy harta de los vampiros, pero es que de verdad que a mí esos libros no es que me hayan gustado mucho, pero sí disfruto mucho la lectura. Eso quiere decir que el hecho de que me hayan gustado a mí no quiere decir que los andé recomendando a todo el mundo porque sé y soy completamente consciente que como libro de calidad les falta un montón y que la calidad, infortunadamente, va decayendo con el salir del siguiente libro. Pero yo, yo me lo sigo disfrutando como una tonta. Me emboban esos libros. Son de ese tipo de libros que tú sabes que no te alimentan mucho, pero que igual te los disfrutas. Es un libro McDonald's, que no te nutre en nada, pero igual te los comes con amor. Y siguiendo esta misma línea, y yo sé que de pronto hay mucha gente muy fan, pero para mí es un guilty pleasure toda la saga de Vampire Academy. Y yo estoy diciendo toda la saga porque yo estoy segura, 100% segura que la saga entera, a pesar de que solamente me he leído el primer libro, me la voy a disfrutar un montón. ¿Por qué es un guilty pleasure entonces? Porque físicamente estoy harta de los vampiros, pero los vampiros de Vampire Academy me encantan. Hay dos razones por las que yo amo Vampire Academy y que estoy segura que voy a amarla, a pesar de que no me haya leído todos los libros y que cuando me los lea voy a confirmar ese amor. Se llaman Rose y Dimitri. Uno, porque Dimitri es mi crush literario por encima de cualquiera. Ustedes saben que yo estoy completamente enamorada de Dimitri y que quiero que sea el papá de mis hijos. Y dos, porque Rose, estoy completamente enamorada de Rose. Me encanta ese personaje femenino. Es fuerte, es gracioso, es irreverente y es muy difícil encontrar un personaje irreverente y coherente. Porque una cosa es un personaje irreverente, pero que no tenga el poder para mantener su irreverencia. Eso es muy distinto a Rose, que sí es fuerte y es capaz de mantener su irreverencia porque ella sabe lo que vale y está dispuesta a hacerse valer. Me encanta Rose, me encanta Dimitri, la historia que tienen ellos dos juntos, su amor prohibido, el fetiche. Y digamos que realmente Vampire Academy no es un guilty pleasure como tal. Más bien el guilty pleasure vendría a ser la razón por la que me gusta Vampire Academy, para ser sincera. El siguiente libro que yo he dicho varias veces que me gustó mucho y que también me sorprendió que me haya gustado, es Sin Igual de Alison Noel. Fue un libro que me sorprendió mucho disfrutando. Especialmente porque tenía mucho miedo, ya que Sin Igual es un libro que habla desde diferentes personajes. O sea que el libro está narrado desde diferentes perspectivas. Entonces tenía miedo de que unos no me gustaran y otros sí me gustaran. Pero al parecer creo que ninguno me molestó realmente. Sí que hay unas narrativas que me gustan más que otras, pero no hay ninguna que yo diga ¡Ay, estoy harta! Quiero que este personaje desaparezca porque no se muere. Jesús, llévame ya. Y este libro ya les he dicho varias veces que es como un Gossip Girl, pero en Hollywood. Y ustedes saben que, de hecho, uno de mis Guilty Pleasure es ese tipo de historias donde los chismes y las conspiraciones de la alta sociedad, esos temas me apasionan. Pero, siendo sincera, no es que tenga la mejor trama del mundo, no es que tenga la mejor narrativa del mundo, no es un libro que le haya gustado a todo el mundo. Y de por sí no es un libro que yo diga ¡Wow! Me cambió la vida, pero me estoy muriendo por leer el siguiente que ya lo tengo afortunadamente y que espero que me guste igual que el primero. El siguiente libro, amigos, no me odien, no me odien porque yo sé que hay gente que odia este libro, pero es que me va a justificar la razón por la que me gustó tanto en su momento. Este sí que me causa cierto, cierto o no, mucho nivel de culpa. A mí me encantó Hush Hush. Yo sé, miren, antes de que apaguen el video, antes de que le pongan pausa y de suscribirse, sepan que, uno, cuando yo me leí Hush Hush venía de una gran racha de libros de vampiros porque cuando yo me leí Hush Hush había acabado de salir al mercado. O sea, les estoy hablando de un libro que salió hace cinco años, seis años, si no estoy mal. O sea, hace cinco años yo era una joven puberta y llena de ilusiones. Y en esa época estaba el boom de los vampiros, amigos. Así que cuando empieza el boom de los ángeles caídos, que realmente el que lo inició fue Hush Hush, yo dije, Dios mío, gracias, bendito, porque ya estaba harta de leer lo mismo. Y me gustó un montón. Que de por sí la figura del ángel caído, esa figura a mí en general siempre me ha producido mucha fascinación. Pues claro, cuando veo como que materializadas mis fantasías, pues digo, este libro me mató, me encantó, me fascinó. Eso sí, no voy a decir que toda la experiencia fue perfecta porque Nora y su mejor amiga ha sido lo peor que ha pasado por mis ojos como protagonistas, pero estoy 100% consciente de que si en este momento yo me leyera Hush Hush, lo odiaría. Y tal vez es por eso que nunca seguí la saga, porque yo vine a completar la saga muchos años después. Preferí quedarme con el bonito recuerdo para la saga a pesar de que tengo todos los libros. Algún día la voy a retomar, pero sé que el día que me decía hacerlo, este libro ya no podrá considerarse un guilty pleasure porque probablemente lo voy a odiar. Ya no lo voy a querer si no lo voy a odiar. Y para terminar este especial, ya para cerrar, amigos, les voy a dejar este guilty pleasure, amigos, que nadie se lo esperaría, pero súper sí, súper sí, amigos, es un guilty pleasure. Yo tengo que declarar que a mí me gusta un montón, o más bien no es que me guste un montón, pero que sí disfruto mucho la experiencia de leer los libros de La Hermandad de la Haga Negra de J.R. Ward, siendo que solamente me he leído el primero y tengo el segundo y créanme, me lo voy a leer. ¿Por qué? ¿Por qué, Kyoko? ¿Por qué te gustan esos libros si a ti no te gusta la erótica, si a ti no te gustan los vampiros? ¿Qué pasa? A ver, cuando yo me leí este libro, Amante Oscuro, que es el primero, realmente a mí me dijeron, aquí lo que vas a encontrar es, número uno, sexo salvaje y puro, super sí, hay sexo salvaje y puro, vampiros sangrientos y llenos de testosterona, super sí, amigos, ahí van a encontrar mero vampiro macho, sangriento y cabrío, y también me dijeron, vas a encontrar acción y vas a encontrar romance y vas a encontrar drama y vas a encontrar misterio, todas esas cosas que a mí me prometieron en el primer libro, yo las encontré, así que dije, wow, este libro cumple lo que promete. Tengo que admitir que me causa mucha fascinación el universo de la hermandad de la daga negra, tanto sus antagonistas como sus protagonistas, todo un harem de hombres, amigos, de machos, cabríos, vampiros, y eso también me produce cierta fascinación, no voy a negarlo. Ahora, el factor erótico, no voy a decir nada sobre esto, porque es que yo no tengo potestad para hacerlo, simplemente porque los libros eróticos no son lo mío, y no he encontrado el primer libro erótico que yo realmente disfrute y diga, wow, qué súper libro, qué súper escena, me encantó, el libro me gustó un montón, tanto que le di 3.5 a 4 estrellas si no estoy mal, y eso para un libro erótico y de vampiros, eso es muchísimo si viene de mí, y yo quedé gratamente sorprendida que cuando cerré el libro también lo primero que pensé es, wow, voy a leer los siguientes, porque me interesaba también leer cómo se desarrollan las historias de los siguientes miembros de la hermandad de la daga negra, esos libros no me llaman la atención porque siento que no desarrolla el universo sino que desarrolla como la historia de cada personaje, pero en esta sí, en esta me quiero leer todos los libros, y realmente no es un guilty pleasure, porque no me siento culpable, y que sí, que a pesar de que yo sé que tiene un montón de defectos, me los disfruto con todo el orgullo del mundo. Y eso ha sido todo por mi top, bueno, no es un top, por mi especial de libros guilty pleasure, esos libros que yo diría, uy, ya no, oigos, qué vergüenza admitir que me gustan esos libros, pero realmente yo no tengo vergüenza, amigos, cuando uno es youtuber ya perder del pudor, cuéntenme en los comentarios su libro guilty pleasure, yo estaré súper pendiente allá leyendo todos sus comentarios porque ustedes saben que a mí me encanta su chisme, recuerden colocar la manito arriba, compartir, suscribirse y comentar, y cuando se suscriban no olviden prender la campanita que está al lado del botón de suscripción para que cuando yo suba un video YouTube les mande una notificación y ustedes estén ahí en primera plana para verlo. En la cajita de la descripción de este video van a encontrar todas mis redes sociales además de mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. Les recomiendo que también se pasen por mi fanpage en Facebook porque ahí yo subo video casi todos los días y mensualmente tengo un sorteo activo, así que pasen, pasen y chismeen. No siendo más, yo me despido dejándoles un beso así gigante del tamaño, de lo mal que me puse este labial. No se va a ver en cámara porque ya se está oscureciendo amigos, pero me puse este labial con las patas. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye!